Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuicultura. En esta ocasión tenemos un invitado especial, al Dr. Miguel Tripp, quien es egresado de la carrera de Biología Marina por la Universidad Autónoma de California Sur. Realizó sus estudios de maestría en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, donde analizó la población del dorado, porfena y poros. Usando marcadores moleculares tipo microsatélite. En diciembre del 18 concluyó sus estudios de doctorado enfocados a analizar los efectos sinérgicos sobre factores asociados al cambio climático sobre la capacidad de respuesta del abulón azul, Aliotis-Fulfens. En el Grupo de Ecofisiología Integrativa del Instituto Alfred Werbner, Alemania. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Departamento de Acuicultura del CICES en Ensenada, con la Dra. Fabiola Lafarga. Enfocado al análisis de expresión diferencial de genes en diferentes cruzas híbridas de abulón, su principal interés es utilizar de manera integrativa indicadores sistemáticos, metabólicos y génicos para evaluar las respuestas de los organismos marinos ante cambios ambientales. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de tener una charla con usted sobre este tema que a la mayoría de los alumnos les va a interesar mucho, y sobre todo porque es un recurso muy importante, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida y pues muchas gracias por la oportunidad. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y pues muchísimas gracias a todos por asistir. Buenos días. Este, pues, como dijo este Eduardo, pues no soy Miguel Tripp, ahorita me encuentro pues haciendo una estancia postdoctoral en el CICES, en donde he estado colaborando pues en diversas investigaciones enfocados a, pues bueno, estudiar progenias híbridas de abulón, ¿no? Y hemos estado enfocando principalmente al uso de herramientas en las criptómicas. Entonces, bueno, pues si bien este proyecto es un proyecto grande, que se están evaluando diversas cruzas de híbridos, ahorita les voy a presentar solamente una partecita, ¿no?, de estos estudios. Entonces, Eduardo, voy a empezar a compartir pantalla. Confirma si se ve. Listo. Sí, sí se ve. Bueno, como les decía, ¿perdón? Dejo el micro y cámara. Ok. Entonces, como les decía, este, estoy participando en un proyecto donde se están evaluando diversas cruzas híbridas de abulón, ¿no?, liderado por la doctora Fabiola Lafarga en CICES. El motivo fundamental o la base de todo esto es que, bueno, como sabemos, el abulón es un recurso importantísimo, ¿no?, sobre todo en esta región del país, en las costas del noroeste del Pacífico Mexicano, donde la pesquería del abulón dejó una derrama económica importantísima. Sin embargo, y a pesar de esto, pues el abulón es una pesquería que ya está deteriorada, ¿no?, ya se colapsó, y a pesar de las estrictas regulaciones y de los grandes esfuerzos que han realizado las diversas cooperativas para tratar de repoblar las poblaciones naturales de abulón, pues los niveles de captura, pues, se han mantenido muy por debajo de lo que alguna vez fue en la década de los 70, ¿no?, y esa tendencia no solamente la observamos en las pesquerías mexicanas, sino probablemente ha ocurrido en todo el mundo. Y a pesar de que las poblaciones naturales están fuertemente deterioradas, el abulón como tal sigue siendo un recurso con una alta demanda comercial, ¿no?, sobre todo, pues, por parte de los mercados asiáticos, lo que ha llevado a que, pues, actualmente haya un impulso bastante fuerte para el cultivo de abulón. Y, pues, simplemente por mencionarles un ejemplo, pues, tenemos un estudio que publicó este CUC en el 2016, en donde vemos, pues, precisamente este cambio, la importancia que tiene el cultivo de abulón, ¿no?, en donde en la década de los 70, pues, la captura por pesca, pues, fueron superiores a las 19.000 toneladas métricas, mientras que para el 2015 la producción por pesca, pues, cayó a 6.500 toneladas, ¿no? Por otro lado, en este mismo periodo, la producción de abulón por cultivo, en los 70, pues, pasó de niveles prácticamente despreciables, de menos de 50 toneladas, a, pues, más de 129.000 toneladas métricas en el 2015, ¿no? Es decir, estamos viendo un fuerte impulso para el cultivo de abulón en el mundo, principalmente ha liderado, pues, este, pues, cultivos en China y Corea del Sur. En México no nos estamos quedando atrás, y actualmente el cultivo comercial, este, de abulón en México, está dominado por una sola especie, ¿no?, que es el abulón rojo, Aliotis rufescens. Como pueden ver aquí, en el mapa de distribución de esta especie, pues, tiene una distribución más hacia el norte de México, ¿no? Es decir, está sometido a temperaturas más bajas. Y esto se ve reflejado en, este, en que su temperatura óptima de crecimiento, que ya ha sido evaluada previamente, el óptimo de crecimiento de los juveniles, ocurre en temperaturas alrededor de los 18 grados centígrados, y, pues, temperaturas arriba de esta, pues, producen esta disminución en el crecimiento, ¿no? Al ser el abulón rojo una especie, pues, más de aguas frías, pues, también lo hace muy susceptible a cambios en el ambiente, ¿no? Es una especie que ha sido descrita como muy susceptible a incrementos de temperatura, y numerosos estudios han demostrado que esta especie, cuando es sometido a un incremento, pues, tanto agudo como, metido, pues, por periodos largos, a temperaturas elevadas, arriba de su óptimo, pues, no solamente tiene un impacto negativo en el crecimiento, sino que también es más susceptible a la presencia de enfermedades, ¿no? Y, pues, todo esto, obviamente, que va a tener repercusiones en el cultivo de abulón, porque, pues, actualmente la mayoría de los cultivos aún dependen del agua que viene de afuera, ¿no? Dependen del agua del medio. Entonces, si esta agua, pues, viene con temperaturas elevadas o alguna otra condición, pues, va a afectar directamente a nuestro cultivo, ¿no? Y esto va a tomar suma importancia si lo ponemos en el contexto actual del cambio climático, ¿no? En donde sabemos que, pues, derivado del cambio climático, no solamente vamos a esperar este incremento paulatino en la temperatura superficial global, sino que también se espera que vaya a haber una mayor frecuencia y una mayor intensidad de eventos de calentamiento extremo, ¿no? Como eventos como el niño o las ondas de calor, los heatwaves, o estas anomalías térmicas, como las que observamos en el 2014 y el 2019, que le llamaron el blob, estos eventos, pues, extremos, que ocasionaron fuertes impactos, pues, en todas las especies de esta región del Pacífico, pues, espera que, pues, derivado del cambio climático, sean cada vez más frecuentes, más intensos, y, pues, por lo tanto, van a afectar al cultivo del abulón rojo, ¿no? Entonces, pues, como una forma de tratar de mitigar o de hacerle frente a estos efectos y, pues, seguir manteniendo una producción óptima del abulón, pues, una de las estrategias es desarrollar líneas genéticas, es decir, programas de mejoramiento genético, y para esto, pues, bueno, una de las técnicas que tiene un gran potencial es justamente la hibridación, ¿no? Pues, en el aspecto agrícola y, en general, en las cuestiones de cultivo terrestres, la hibridación ha sido utilizada desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque, pues, se sabe que ciertas cruzas de híbridos interespecíficos, es decir, entre dos especies, resulta con características superiores a las de ambas especies parentales, ¿no? Y, sobre todo, en características relacionadas con, pues, cuestiones que beneficien el desempeño del cultivo, ¿no? Particularmente en el caso del abulón, se sabe que cruzas híbridas en telas específicas ocurren de manera natural, ¿no?, en el ambiente. Y, pues, ya enfocado cuestiones de cultivo, pues, ya se han venido a realizar investigaciones desde hace más de 50 años, este, de cruzas híbridas, y se sabe que, pues, como les comentaba, ciertas cruzas permiten que la progenia híbrida tenga características superiores a las de ambas especies parentales, ¿no? En donde hay características como, pues, mejor crecimiento, mayor tolerancia, pues, a cambios ambientales, o incluso una mayor respuesta inmune, pues, obviamente que va a favorecer el desempeño de los cultivos, ¿no? Va a mejorar la producción en los cultivos. Y, simplemente, por mencionarles un ejemplo, un caso de estudio, pues, es el abulón J. tiger, que se produce en Australia. Y esta abulón es una cruza entre las dos principales especies que se encuentran en las costas de Australia, que es Aneotis rubra y Aneotis diversicolor. Y este híbrido, pues, ahora sí que, pues, tiene las mejores cualidades de ambas especies, ¿no? Contiene las características visuales que lo hacen más atractivo para el mercado, pues, como, pues, el color de la carne, la textura, etcétera. Pero, pues, también tiene características que lo hacen, que sea mejores para, pues, tenga mejor adaptabilidad para las condiciones de cultivo particulares que utiliza en las costas de Australia. Y, pues, que sea más fácil su manejo, ¿no? Entonces, eso solamente por mencionarles, es un ejemplo de cómo la hibridación, pues, no solamente nos puede ayudar a mejorar una característica, como, por ejemplo, mayor tolerancia térmica o alguna propiedad que nos ayude en nuestro cultivo, sino que también nos puede generar, pues, ahora sí que un nuevo producto con potencial para cultivo, ¿no? Y que, pues, tenga mayor facilidad de manejo y que tenga características deseables. Entonces, pues, bueno, bajo este contexto, es que, pues, en el Departamento de Agricultura de CICESE, bajo el liderazgo de la doctora Fabiola Lafarga, se han venido realizando investigaciones con diversas culturas híbridas de bulón rojo, con bulón amarillo, bulón azul, bulón negro, y, pues, solamente, bueno, se han investigado varios aspectos, como, pues, es la tolerancia térmica, el crecimiento, alimentación, pero para nuestra plática particular me voy a enfocar en la cruza que se realizó entre bulón rojo y bulón amarillo para investigar la tolerancia a la temperatura, ¿no? El bulón amarillo, pues, como pueden ver aquí en este mapa de distribución, pues, tiene una distribución más hacia el sur, pues, por lo tanto, tolera temperaturas más elevadas, y esto se ve reflejado, pues, en su óptimo decrecimiento, ¿no? En donde en los juveniles su óptimo decrecimiento ocurre cerca de los 21-22 grados centígrados. Entonces, bueno, considerando que es una especie que tolera mayores temperaturas, que su crecimiento óptimo ocurre a mayor temperatura que el abulón rojo, pues, bueno, pues, el objetivo de este estudio es, bueno, realizar una cruza híbrida entre el abulón rojo y el abulón amarillo y evaluar si esta progenía híbrida, pues, va a tener mejor desempeño en aspectos como, pues, el crecimiento y la supervivencia cuando es sometido a una temperatura elevada. Y además, queremos investigar, bueno, cuáles son los procesos biológicos, es decir, a nivel fisiológico y a nivel del perfil transcriptómico, cuáles son los procesos biológicos que están involucrados en esta diferencia en el desempeño, ¿no?, entre ambas líneas. Entonces, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para platicarles, pues, una de las herramientas que utilizamos en este estudio y que, bueno, también estamos utilizando en las demás investigaciones con los híbridos, ¿no? Y es que, pues, todas estas tecnologías ómicas que, pues, están muy de moda ahorita y están de moda, pues, por un lado, porque los precios son cada vez más accesibles, ¿no? Siguen siendo costosos, pero cada vez son más accesibles, por lo tanto, es más fácil poder realizar este tipo de estudios. Y además, ofrecen el potencial de que podemos investigar una gran cantidad de procesos biológicos al mismo tiempo, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, la genómica, pues, estamos investigando, pues, todo el ADN, todos los genes, este, todo el material genético, perdón, ante la criptómica, pues, estamos investigando todo el ARN que está en una célula o tejido en un momento determinado. En la proteómica, pues, vemos todas las proteínas que están en una célula o tejido en un momento determinado. Y en la metabolómica, pues, todos los metabolitos, ¿no? Sin embargo, pues, pues, es importante mencionarles, ¿no? De que todas esas herramientas no nos van a decir, no nos van a dar la misma información. Hay diversos procesos de regulación, este, celular, pues, tanto a nivel transcripcional, transcripcional, traducional, etcétera, ¿no? De manera que cada uno de esos nos van a reflejar de manera diferente la influencia del ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta taza de café es sumamente cargado que me estoy tomando ahorita. Difícilmente va a cambiar mi genoma en este momento, pero definitivamente sí está afectando mi metaboloma en este momento, ¿no? Es decir, cada una de estas, pues, herramientas, o de esta perspectiva, nos van a dar diferentes partes de la misma historia. En donde, si lo queremos ver de alguna forma, la genómica, en lo que nos va a decir es lo que puede suceder, donde van a estar, todo el montón de instrucciones que pueden o no ocurrir. En la transcriptómica, nos va a decir lo que parece estar sucediendo, porque son las instrucciones que se están generando en ese momento. La proteómica, pues, es lo que hace que suceda, las proteínas es lo que hace que suceda, ¿no? Y finalmente, la metabolómica nos dice, bueno, qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y en este estudio, precisamente, como queremos ver el potencial que tiene el abulón, bueno, las diferentes líneas de abulón, pues, nos vamos a enfocar a la transcriptómica, ¿no? Vamos a evaluar el conjunto de ARN. Y bueno, ya cerrando este pequeño paréntesis y regresando a lo que nos concierne, las progenies híbridas que se utilizaron para este estudio se generan a partir del uso de cuatro organismos de abulón rojo, cuatro hembras, cuatro hembras rojas y cuatro machos amarillos, ¿no? De los aliotes corrugata. Desafortunadamente, las hembras de aliotes corrugata no desovaron, al parecer, de ninguna forma, ni utilizando este, este, peróxido, ni, pues, técnicas un poquito menos sutiles, no lograron desovar. Por lo tanto, pues, al final, la progenie híbrida entre rojo y amarillo, pues, surgió de la cruza entre, pues, macho, hembra, perdón, este roja y este machos amarillo. Después de nueve meses, ya los juveniles, ahora sí, ya se sometieron a las condiciones experimentales en donde se sometieron a dos temperaturas diferentes. Por un lado, se sometieron a 18 grados centígrados, que, pues, corresponde a la temperatura óptima de crecimiento del abulón rojo, ¿no? Y por otro lado, se sometieron a 22 grados centígrados, que, pues, vendría a corresponder a una temperatura, pues, estresante, ¿no? Una temperatura en los límites del abulón rojo. Ambas progenies se sometieron a esas temperaturas durante un periodo de 14 semanas y durante este tiempo, cada dos semanas, se midieron los organismos para evaluar cambios en la longitud de la concha, es decir, el crecimiento y al final de las 14 semanas se tomaron unos organismos para evaluar su tasa metabólica a partir de la evaluación del consumo de oxígeno y además se tomaron muestras de tejido, en este caso se tomó el organismo entero para la extracción del ARN y para hacer nuestro análisis transcriptómico, nuestro análisis de RNA-seq. Entonces, aquí voy a mencionar muy brevemente y de forma muy sencilla o lo más sencilla posible cómo es que se hace este tipo de análisis precisamente para aquellas personas que no estén muy familiarizadas que sepan de dónde es que sale esa información. de manera general de nuestra muestra lo que nos importa es el ARN porque es el que está enviando los mensajes para que se produzcan las proteínas. Entonces, recordando sus clases de bioquímica de primer cuatrimestre primer trimestre recordemos que el ARN total en una célula pues bueno son distintos tipos de ARN tenemos el ARN mensajero de transferencia el ribosomal y bueno otros tipos de ARN que pues no los voy a mencionar ahorita. En este caso como lo que nos interesa es el mensaje pues lo que nos interesa es tomar el ARN mensajero antes que nada lo primero que tenemos que hacer es hacer la síntesis del ADN complementario para generar ADN y en este paso además también agregamos unos pequeños adaptadores que son secuencias cortitas que las vamos a pegar cada uno de los extremos de nuestro fragmento de ADN y que tienen estos adaptadores pues bueno entre otras cosas nos va a permitir que este fragmento se una a la celda de flujo donde se va a realizar la secuenciación y además le podemos añadir una especie de pues llamémosle código de barras que nos va a permitir distinguir bueno de dónde viene este fragmento de ADN ¿no? de qué muestra de qué muestra viene cada fragmento de ADN posteriormente estos fragmentos de ADN se van a pues ahora sí que meter al secuenciador que en este caso particular utilizamos un secuenciador Illumina HiSick en donde se realiza la secuenciación por síntesis ¿no? es decir conforme se va sintetizando una nueva cadena de ADN pues nos va a generar pues la secuencia y esto va a ocurrir para cada uno de los fragmentos que tengamos al final de los pasos de secuenciación lo que nos va a generar son millones y millones y millones de fragmentos o bueno que nosotros le llamamos como lecturas o los reads entonces nos va a generar millones para cada una de las muestras ¿no? más específicamente cerca de 20 millones de lecturas para cada una de las muestras entonces lo que sigue es para poder realizar la cuantificación de la expresión de genes pues tenemos que alinear cada una de estas lecturas a un genoma de referencia sin embargo en nuestro caso pues como no tenemos disponible un genoma de referencia o bueno han salido algunos pero aún no están muy fragmentados o no están muy bien anotados lo que se hace es generar un transcriptoma de referencia ¿no? un ensamble de novo es decir a partir de todas las lecturas que generamos de nuestras muestras se va a hacer un alineamiento de manera que al final vamos a obtener una secuencia consenso ¿no? que esta va a ser nuestra referencia como si fuera nuestra columna vertebral donde tenemos pues la información de todo el transcriptoma obviamente que aquí se los expliqué de manera muy sencilla realmente es un proceso mucho más complejo pero no me voy a meter en él ya una vez que tengan que tenemos nuestro ensamble de referencia nuestro ensamble de nuevo ahora si lo que sigue es bueno para alguna secuencia de interés un transcrito un gen ahora si vamos a realizar la cuantificación y evaluar si hay diferencias de la expresión de ese transcrito ¿no? entre cada una de mis muestras entonces para eso pues lo voy a tomar mi ensamble de referencia para alguna secuencia para algún transcrito x el que sea y voy a alinear nuevamente mis lecturas de cada una de las muestras y entonces ya voy a poder ver ok para este transcrito para esta secuencia para mi muestra a yo tengo 5 lecturas mientras que para mi muestra b para esta misma secuencia para este mismo transcrito tengo 10 lecturas lo que significa que en mi muestra b pues tengo el doble de expresión se está expresando el doble posteriormente bueno pues es identificar a qué gen o a qué proteína le corresponde esa secuencia ¿no? para esto pues hacemos una búsqueda en base de datos por homología utilizando PLAS que seguramente pues muchos de ustedes ya lo habrán utilizado y pues simplemente por poner un ejemplo ¿no? por mencionar algo pues bueno decimos ah esta secuencia x desconocida pues es una caspasa posteriormente realizamos una búsqueda en la base de datos de Genontology para ver bueno esta caspasa en qué procesos biológicos participa cuál es su función molecular y en qué compartimento celular es decir en qué parte de la célula está actuando y eso nos permite de que pues si hacemos esta caracterización para todos y cada uno de los transcritos que se expresaron diferencialmente podemos identificar ah mira este proceso biológico se está sobre representando ¿no? y finalmente pues también considerando todos los genes que se expresaron diferencialmente construimos redes de asociación de proteínas ¿no? es decir estas proteínas bueno estos genes que se están expresando diferencialmente ¿cómo están asociados entre ellos? ¿no? ¿cómo es una interacción? si se están induciendo coexpresando si se están inhibiendo etcétera ¿no? entonces bueno ahora si ya pasamos a lo bueno a lo relevante del estudio que pues bueno los resultados que observamos tras esta investigación y voy a empezar mencionando lo que observamos con respecto al crecimiento relativo ¿no? si nos enfocamos en el aburrón rojo puro a 18 grados centígrados tenemos la mayor tasa de crecimiento ¿no? y pues obviamente que esto corresponde a pues que 18 grados centígrados pues es el óptimo ¿no? del aburrón rojo pero cuando lo comparamos con el crecimiento 22 grados centígrados que es la línea punteada pues vemos que hay un impacto negativo ¿no? donde el crecimiento es mucho menor a comparación de 18 grados y ese impacto en el crecimiento ocurre pues prácticamente desde el inicio ¿no? donde tenemos como están divergiendo las tendencias por otro lado en la progenie híbrida pues si bien el crecimiento no fue tan bueno como en el aburrón rojo pues si vemos que realmente no hay tantas diferencias pero las diferencias no es significativa de hecho cuando comparamos 18 con 22 grados ¿no? incluso si nos enfocamos al crecimiento 22 grados que es la línea punteada vemos que incluso la tendencia es más pronunciada ¿no? de manera que pues hay mayor potencial de que siga creciendo más estos impactos de la temperatura entre ambas líneas también se ve reflejado en los valores de supervivencia en donde para la línea pura pero el aburrón rojo a 18 grados centígrados la supervivencia fue bastante buena se mantuvo pues arriba del 90% pero los 22 grados centígrados que es la línea punteada vemos que pues la supervivencia se vio fuertemente afectada ¿no? y bajó a cerca del 60% en contraste la línea híbrida pues vemos resultados interesantes ya que a 18 grados centígrados pues si hubo una disminución considerable en la supervivencia pero se mantuvo arriba del 80% pero los 22 grados centígrados la supervivencia pues fue incluso mejor que a los 18 grados ¿no? y pues son niveles muy similares al aburrón rojo puro a 18 grados ¿no? entonces vemos que bueno efectivamente la temperatura nos está impactando el crecimiento la supervivencia y que hay diferentes respuestas entre ambas especies en ambas líneas perdón entonces ¿cómo fue la respuesta en cuanto al metabolismo? y para esto bueno evaluamos el consumo de oxígeno como un indicador de la tasa metabólica y lo que observamos fue de que el aburrón rojo puro cuando es sometido a 22 grados centígrados después de 14 semanas tiene un incremento significativo significativo en su tasa metabólica es decir pues la temperatura estimula una aceleración de todos los procesos bioquímicos en la célula pues las enzimas trabajan más rápido y en la aceleración de la respiración pues hay una mayor producción de especies reactivas del oxígeno y todo se acelera ¿no? entonces esto pues se ve reflejado en ese incremento en el consumo de oxígeno pero el aburrón híbrido la línea híbrida no observamos este incremento ¿no? y el la tasa metabólica se mantiene estable en ambas temperaturas lo que significa de que pues esta línea si logra compensar el incremento de temperatura de manera que bueno su metabolismo se mantiene pues a niveles basales ¿ok? entonces vemos que pues hay diferencias en las respuestas en cuanto a crecimiento supervivencia y metabolismo ahora ¿cuál fue el impacto a nivel del transcriptoma ¿no? a nivel de superfilm transcriptómico entonces para evaluar cambios en la expresión de genes hicimos diferentes contrastes ¿no? entre las diferentes muestras y esto se hizo con la intención de tener por un lado bueno evaluar para ambas líneas cuál es el efecto de la temperatura ¿no? es decir evaluar la expresión diferencial de genes para el abulón rojo de 22 grados con respecto a 18 y para el híbrido 22 grados con respecto a 18 grados y por otro lado evaluar bueno a ambas temperaturas cuál es la diferencia en la expresión de genes entre ambas líneas ¿no? es decir a 18 grados cuál es la diferencia del híbrido con respecto al puro y a 22 grados la diferencia del híbrido con respecto al puro ¿no? entonces como pueden ver aquí en esta gráfica de barras pues cuando comparamos ambas temperaturas la diferencia entre ambas líneas pues tenemos el mayor número de genes que se están expresando diferencialmente ¿no? y esto también se ve reflejado en este heatmap o mapa de calor en donde pues cada línea cada rayita pues corresponde a un transcrito o un gen en donde pues con color azul están aquellos que bueno se están disminuyendo su expresión están subexpresados y en color rojo pues están subexpresados ¿no? están incrementando su expresión entonces como pueden ver aquí pues bueno tenemos una diferencia sustancial considerable contra el perfil transcritómico de ambas líneas ¿no? en donde pues tenemos mayores niveles de expresión en una gran cantidad de transcritos en la línea híbrida con respecto a la roja ¿no? solamente aquí hubo una muestra que pues no quiso agruparse con las demás entonces ahorita me voy a enfocar a platicarles los resultados que obtuvimos a nivel transcritómico cuando comparamos en ambas líneas el efecto de la temperatura y voy a empezar con el agulón rojo puro en donde a 22 grados centígrados que bueno encontramos cierto número de genes expresados diferencialmente y aquí les muestro este la red de asociación entre proteínas ¿no? de todas las proteínas que se expresaron diferencialmente bueno ¿cuáles de ellas están asociadas fuertemente entre ellas? y simplemente por destacar algunos resultados pues bueno encontramos cambios en los niveles de expresión de dos hip shock proteins una HCP90 y una HCP70 y por otro lado pues también encontramos cambios en los niveles de expresión de un par de caspasas caspasa 8 caspasa 2 un inhibidor de caspasas así como varios este de receptores de membrana también asociados a proceso bueno de regulación de muerte celular apoptosis y por respuesta inmune ¿no? algo que olvidé mencionar perdón bueno aquí está disponible el código QR si quieren acceder a la publicación bueno que ya está ya está publicado pues pueden escanear el código ¿no? bueno vimos que hubo niveles en cambios perdón en los niveles de expresión de hip shock proteins y de alguna manera nosotros esperábamos eso ¿no? las hip shock proteins son las típicas proteínas que siempre están sobreexpresándose cuando hay impacto en la temperatura ¿no? pero para nuestra sorpresa ya que evaluamos pues ahora sí cuál fue el cambio en la expresión en donde bueno en esta gráfica en este sentido pues significa que se están subreexpresando se están reprimiendo y en esta dirección es de que se están induciendo o se están sobreexpresando pues bueno para nuestra sorpresa vimos que ambas hip shock proteins pues se están reprimiendo después de 14 semanas a 22 grados centígrados entonces ya comparando un poquito con otros artículos similares encontramos que realmente esa respuesta es común cuando un estrés térmico es muy prolongado ¿no? y va más allá de lo que puede tolerar un organismo ya que la expresión de las hip shock proteins es un proceso sumamente costoso ¿no? que requiere mucha energía porque después de 14 semanas en esa condición pues no puede sostener esta respuesta ¿no? y de manera que bueno más bien se está reprimiendo lo interesante está cuando vemos los cambios en los niveles de expresión de aquellos genes relacionados a los procesos de muerte celular ¿no? tenemos una fuerte este inhibición represión de este inhibidor de la caspasa y a su vez tenemos una fuerte inducción de bueno dos caspasas la caspasa 2 caspasa 8 así como de varios receptores de membranas que están relacionados con la inducción o el inicio más bien de procesos de muerte celular ¿no? entonces eso es muy interesante ya que la muerte celular programada por acción de las caspasas ocurre cuando hay un daño celular muy fuerte ocasionado pues por un incremento en la temperatura o algún otro cambio físico o químico en la célula que nos esté generando mucho estrés oxidante ¿no? que esté produciendo muchas especies reactivas del oxígeno y estos ROS estas especies reactivas pues empiezan ahí a hacer daño a las membranas celulares empiezan a comerse las membranas incluso pueden generar daño a nivel del ADN ¿no? entonces pues a la maquinaria celular no le conviene pues estar replicando células dañadas o células con el ADN mutado por lo que pues un mecanismo de defensa ante esta situación es más bien romper estas células ¿no? destruirlas por otro lado el inhibidor de la apoptosis lo que está haciendo pues es así como que no verás espérate tantito aguántame tratemos de arreglar el problema antes de empezar con la apoptosis ¿no? con la muerte celular entonces pues bueno si ponemos esa respuesta en el contexto de lo que vimos a nivel de supervivencia de crecimiento y de tasa metabólica podemos empezar a inferir de que en este caso el abulón rojo puro a 22 grados centígrados pues este incremento en la tasa metabólica este incremento en todas las tasas fisiológicas pues puede estar resultando en un incremento en las especies reactivas del oxígeno que están provocando un fuerte daño celular y pues como consecuencia pues hay esta activación de la muerte celular ¿no? y como esta condición celular que está más dirigido hacia pues precisamente cuestiones de rompimiento celular también es un proceso muy costoso energéticamente pues prácticamente toda la energía que se obtiene pues lo está dirigiendo a este proceso dejando muy poquita energía pues para crecimiento ¿no? y lo cual pues también se ve reflejada en las bajas tasas de crecimiento que observamos para esta cruza ahora ¿qué pasa en el híbrido? ¿qué es aquí? pues bueno es lo que más nos interesaba ¿no? ¿qué es lo que está pasando en el híbrido a 22 grados centígrados? cuando vemos los genes proteínas que se están expresando diferencialmente en la red de asociación pues vemos que también tenemos proteínas muy similares ¿no? pues tenemos aquí la Hitchcock Protein pues la caspasa estas recepturas de membrana pero cuando evaluamos los cambios en expresión y cuando los comparamos con el aburón rojo puro vemos que el perfil es muy diferente también tenemos una inhibición de la Hitchcock Protein lo que refleja de que es una respuesta que no está siendo relevante en ese momento pero cuando vemos o nos enfocamos a los genes relacionados con esta muerte celular pues tenemos una respuesta completamente opuesta este inhibidor de la apoptosis se está sobreexpresando mientras que las caspasas se están subexpresando están disminuyendo lo que significa que bueno pues a pesar de que tenemos este incremento de la temperatura pues en este caso en el híbrido pues tenemos una respuesta celular completamente diferente ¿no? ahora si recuerden cuando les mencioné de que bueno cuando hicimos el comparativo en cuanto a los niveles de expresión de genes para cada temperatura entre líneas es decir para 18 y para 22 grados comparar el aburón amarillo contra el rojo pues observamos el mayor número de genes expresados diferencialmente entonces bueno ¿en qué están involucrados estos genes que se están sobreexpresando en el aburón híbrido? este para ambas temperaturas los resultados fueron muy muy similares por lo que me voy a enfocar solamente a los que observamos en los genes que se están sobreexpresando en el aburón híbrido con respecto al aburón rojo ¿no? 22 grados centígrados y de este gran número de genes que se están sobreexpresando perdón en el híbrido una gran cantidad de ellos están involucrados a procesos de óxido reducción ¿no? cuando tenemos genes como la pues catalasa superóxido dismutasa glutatión peroxidasa glutatión transferasa es decir en general hay evidencias de que el aburón híbrido tiene una mucho mayor capacidad antioxidante en comparación con el rojo puro ¿no? y esto posiblemente sea precisamente el reflejo de donde es el aporte genético del aburón amarillo que pues como tiene una distribución más hacia el sur tolera temperaturas más elevadas pues también tendría una mayor capacidad antioxidante ¿no? entonces bueno esto se estaría reflejando en el híbrido y además muchos de estos genes que se están sobreexpresando en el híbrido están involucrados también bien con procesos como pues de desarrollo óseo desarrollo de tejido conectivo desarrollo de cartílago morfogénesis ósea a lo mejor son términos que pudieran resultar un poco chistosos para un aburón pero bueno recordemos que son términos que se desarrollaron en el contexto del genoma humano pero pues lo que nos está indicando es de que estos genes están relacionados precisamente a procesos de calcificación y crecimiento es decir que el aburón híbrido a 22 grados centígrados tiene una mucho mayor capacidad pues por un lado antioxidante lo que le permitiría tolerar temperaturas elevadas y además tiene pues una mucho mayor pues potencial ¿no? de crecimiento entonces ya poniendo pues todo en conjunto los resultados pues por un lado pues de crecimiento supervivencia y fisiología con los perfiles transscriptómicos que observamos pues podemos inferir de que efectivamente la hibridación en este caso nos permitió desplazar los límites de tolerancia térmica del híbrido con respecto al aburón rojo ¿no? en donde una temperatura que pues resultaba ya limitante o que ya estaba en los límites superiores de tolerancia a largo plazo del aburón rojo pues ahora corresponde a un nuevo óptimo o cercano al óptimo del aburón amarillo desafortunadamente como no pudimos obtener la cruz amarilla pura pues no sabemos si esta nueva ventana térmica corresponde a la misma ventana térmica del aburón amarillo o superior ¿no? pero bueno también podemos inferir de que si corresponde los 22 grados centígrados corresponderían a un nuevo óptimo o algo cercano a un nuevo óptimo ¿no? de manera que bueno podemos este pues comprobar de que efectivamente la hibridación nos permite generar este nuevo pues recurso que mantiene tasas de crecimiento similares a las del aburón rojo pero que tiene mucho mayor potencial de tolerar temperaturas elevadas lo que nos permitiría pues bueno a lo mejor desarrollar cultivos en zonas donde normalmente no se podría cultivar aburón rojo ¿no? y bueno eso es todo lo que les quería platicar no me quiero ir sin antes bueno pues agradecer pues al CONACYT bueno por el proyecto CEP CONACYT que ha permitido realizar estas investigaciones de aburón este híbridos de aburón liderados por la doctora Fabiola Fabiola Lafarga pues igualmente a CONACYT por el apoyo a la beca postdoctoral que tengo ahorita y bueno pues también menciona de que bueno estas investigaciones han sido parte de un equipo pues grande ¿no? en donde pues las investigaciones en cuanto a las cruzas híbridas pues bueno son lideradas por la doctora Fabiola Lafarga pero bueno también tenemos el apoyo o la colaboración con el grupo de biotecnología marina de CISESE en donde pues nos ha apoyado mucho la doctora Clarisa Galindo muy conocida por ustedes seguramente así como por la doctora Denise Re Fernando Díaz este Edgar Andavari Francesco Checa ¿no? que pues ha sido un grupo de colaboración que nos ha permitido pues realizar estas investigaciones a nivel transfliptómico y pues eso es todo lo que les quería platicar y quedo pues pendiente pues cualquier duda pregunta que tengan muchísimas gracias muchísimas gracias Miguel muchas gracias pues bueno se abre el chat para preguntas o levantando la mano también a partir de este momento está abierto con gusto hacer preguntas adelante quedó demasiado claro por lo visto o no se entendía nada es lo más factible doctor Ricardo ¿quién ha visto el micro? gracias pues ya que ya que los estudiantes ahorita están todavía como medio dormidos voy a empezar me da mucho gusto ver tu trabajo Miguel te felicito aparte de que tu presentación fue muy didáctica es muy fácil de seguir lo que están haciendo me parece muy interesante y me da mucho gusto que estés logrando estos resultados básicamente tengo un par de preguntas una es cuáles fueron las diferencias a nivel fenotípico que observaste en los ejemplares y la otra es en el caso de la secuenciación más bien del genoma que comentaste de la dificultad de hacer el alineamiento con los genomas que están publicados si piensas que con los datos que tienes puedes complementar la información genómica que está actualmente descrita para estas especies Ricardo pues igual gustazo verte ahora sí que por aquí con respecto a tu primera pregunta honestamente no te puedo dar muchos detalles porque ya no participé directamente en cuanto a la parte del experimento y de las cruzas pero por comentarios de los estudiantes que están involucrados en esto más allá de algunos aspectos en cuanto a la coloración y eso sí hay diferencias en cuanto al crecimiento que se ve más reflejado sobre todo ya en etapas superiores no tengo muchos detalles igual no me gustaría ahorita darte un dato equivocado que quizás y bueno como estas son investigaciones que se siguen desarrollando seguramente nos volverán a ver por aquí platicándoles más detalles sobre esas otras investigaciones pero sí hay diferencias en cuanto sobre todo de tasas de crecimiento que es lo que más nos importa ahorita y con respecto a tu segunda pregunta decidimos no utilizar el genoma de referencia de urón rojo que es el que ya está publicado más que nada porque todavía está en una etapa muy de borrador de draft y la anotación pues no nos quisimos arriesgar entonces mejor utilizando pues todas las muestras que tenemos generamos un ensamble de nuevo y además como tenemos distintas cruzas y habilidades bueno tenemos la factibilidad de empezar a jugar ¿qué pasa si hacemos el ensamble utilizando solamente las muestras de cada híbrido si juntamos todo como para tener una mayor columna vertebral y eso nos permite hacer un ensamble cada vez más y más completo y además como en este caso estamos utilizando bueno como son juveniles somos chiquitos utilizamos todo el tejido fresco no hacemos distinciones de tejido por lo que definitivamente pues tenemos una mayor pues ahora sí que cobertura del transcriptoma abarcar una mayor cantidad de procesos y pues sí ya recientemente han salido más publicaciones de genomas de referencia me parece que en California ya están por sacar el de no recuerdo si se laburó en azul o el amarillo pero ya con lecturas largas pues también ya nos da potencial de bueno explorar si ya nos da este tenemos mejores resultados ¿no? con esos nuevos genomas creo que son ambos ambos genomas muy bien gracias con el grupo de Hyde ¿no? me parece sí los de y con Andrew allá en ya llegó gracias muchas gracias doctor doctora Connie me abierto el micro adelante por favor muchas gracias buenos días a todos Miguel muy bonita tu presentación muy didáctica muy amena así como que para en algunos casos para como gente como yo muy de parvulitos pero con todo yo no entendí todo pero bueno pero tengo algunas preguntas por ejemplo me llama la atención de que pues cuántos organismos utilizaste ya para hacer estas estimaciones de crecimiento sobrevivencia y luego los análisis genómicos que presentaste eso por un lado y por otro lado no valdría la pena también continuar insistiendo en la cooperación de las hembras rojas o del aliotis rojo para ver si estas pueden ser también una manera de responder adaptativamente a estas vamos a decir fertilizaciones porque ahí ustedes se quedaron con solo la cooperación de las hembras amarillas y luego la otra pregunta que también se me hace que podría vamos a decir bueno no sé es para mi inquietud es si en el medio ambiente estas cruzas se podrían dar o hay algún impedimento porque esto tú lo indujiste ¿no? pero ¿es posible que esto se dé en el ambiente vamos a decir normal de estos organismos o no coexisten? si de hecho si se han encontrado y bueno se han descrito ya desde hace varios años que en el medio natural si es posible encontrar este este tipo de cruzas ¿no? qué tan frecuente ocurre la verdad no no sabría decirte ¿no? pero si se han encontrado en el medio natural pues en las cosas de California sobre todo pues como así hay zonas de Tlaxalape aunque hay diferencias en cuanto a la distribución este altitudinal de las especies si hay zonas de Tlaxalape ¿no? y en estas zonas este si llegan a ocurrir de manera natural esas cruzas híbridas ¿no? y este y bueno de hecho nuestro problema fue al revés ¿no? las hembras amarillas fueron las que no desovaron y se realizaron más esfuerzos al parecer no se logró pues esta ha sido una de las grandes dificultades y también tiene que ver mucho porque eso si no lo mencioné pero bueno para las cruzas el labulón rojo si proviene de cultivo ya domesticado de alguna forma y el labulón amarillo si fue silvestre ¿no? entonces pues a lo mejor por ahí se pudiera seguir como que haciendo esfuerzos para lograr esta cruza ahora para la otra cruza híbrida que se está trabajando aquí en el grupo que fue el labulón rojo con labulón azul aquí se hubo aquí se hubo más éxito y se logró hacer la retrocruza ¿no? porque eso también es un factor muy importante de que podemos tener un resultado una cruza híbrida muy diferente cuando cruzamos por ejemplo ¿no? el macho rojo y hembra azul a que cuando cruzamos hembra azul y macho rojo ¿no? podemos tener una respuesta completamente diferente por lo tanto es muy importante evaluar esas retrocruzas ¿no? y pues ya nos puede dar como que una mayor perspectiva de bueno cuál es la que nos da mejores resultados pensando en un producto que mantiene las características del labulón rojo y a la vez de que tiene una mayor tolerancia térmica o alguna otra característica deseable ¿no? del labulón azul en cuanto a los números déjame tomar la diapositiva este no lo mencioné pero bueno en de manera global de todos los experimentos se utilizaron 300 juveniles de cada este de cada cruza ¿no? por triplicado y para realizar las estimaciones de crecimiento se tomaron las submuestras de 50 individuos este cada dos semanas para lo cual se tomaron fotografías ¿no? porque ya ven que el labulón es muy sensible si lo están despegando y tomando cada rato entonces se tomaron fotografías y bueno ya pues con la imagen ya se realizaron mediciones ¿no? y ya para el análisis transcriptómico este se hicieron pools es decir de cada estanque por triplicado se tomaron tres o cuatro organismos se metieron en un solo tubito y eso fue una réplica biológica ¿no? es de un tratamiento y eso fue pues por triplicado y pues de cada pool se hizo la extracción de ARN y bueno pues al final pues ya se se generaron las librerías ¿no? ok muchas gracias muy bonito trabajo muchas gracias muchas gracias doctora ¿alguna otra pregunta? Gerardo Salvador Reyes León gracias por la presentación Miguel ¿existen diferencias alélicas entre machos y hembras? Eduardo ¿puedo hacer una pregunta? ando en el celular en la calle perdón ah bueno a ver si adelante adelante ¿puedo? si ok hola este Miguel me da muchísimo gusto no tienes idea disfruté un montón tu presentación Miguel me siento súper orgulloso la verdad increíble la verdad me créemelo de corazón excelente tu manera de presentar tu didáctica y híjole maestro tu crecimiento es impresionante oye Miguel ¿certificaron de alguna manera a los a los híbridos? ¿con qué confianza? y yo sé pues hicieron finalmente secuenciado pero ¿tienen la manera de certificar que efectivamente eran híbridos? es una muy buena pregunta y bueno a tu comentario muchísimas gracias ahora sí que aprendí de los mejores y espero seguir creciendo y bueno respondiendo un poquito a tu pregunta es una muy buena pregunta porque es algo que también se está trabajando ahorita en el grupo ¿no? hay un estudiante de la doctora Lafarga que está trabajando precisamente en herramientas de certificación de especies y que tenga la suficiente resolución también para distinguir los híbridos ¿no? utilizando estas curvas de disociación para ese estudio particular bueno no se realizó la certificación como tal pues tenemos la información genética vaya ¿no? de manera que sí podemos distinguir diferencias en el perfil entre híbridos y líneas puras pero pues también ¿no? también respondiendo un poquito a tu pregunta se está trabajando en el desarrollo de herramientas que nos permite distinguir rápidamente todas las especies que hay ahorita en el Pacífico y con la suficiente resolución también para distinguir híbridos ¿no? tanto en cautiverio como en el medio natural ya qué bueno sí es muy importante que lo lo den felicidades Miguel gracias Eduardo muchas gracias gusto verte bye y a sana distancia claro 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 y aquí ya ando ya ando voy a continuar perdón perdón con las dos preguntas de Gerardo gracias maestro Horacio dice ¿existen diferencias alélicas entre machos y hembras parentales respecto a la resistencia a la temperatura? y tener la segunda de una vez ¿qué puede afectar en la herabilidad hacia la progenie de híbridos? mi pregunta es más por ignorancia agradezco tu respuesta bueno con respecto a la primera pregunta este bueno en general sí este sí hay sí puede haberse diferencias ¿no? y de hecho pues ya hay estudios previos que evaluaron bueno utilizando marcadores microsatélites ¿cuál es el aporte alélico de cada especie? ¿no? en donde pues sí se vio pues este aporte de la hembra en aspectos como la expresión de la Hitchock Proteins en este caso en particular en este estudio que le mencioné bueno fue un aspecto que aún no se está no se ha desarrollado pero este próximamente acaba de entrar un alumno de doctorado que justamente se va a enfocar a eso ¿no? utilizando este pues camis en la expresión de genes queremos ver pues cuál es el aporte materno cuál es el aporte paterno si hay esta cuestión de sobredominancia en algún este carácter o si eso ocurre pues de manera intermedia si es subdominancia etcétera ¿no? ese es un aspecto que bueno si están las herramientas disponibles si se ha hecho para en este estudio que les acabo de mencionar pues no se hizo pero bueno próximamente nos vamos a enfocar ¿no? en este aspecto y que puede afectar ahí se me fue la pregunta eh eh si dice que puede afectar la operabilidad hacia la proteína de híbridos híjole híjole pues mira pues a pesar de que pues este aspecto de los híbridos pues ya se han ido trabajando durante muchos años en cultivo los aspectos pues genéticos y moleculares que están detrás de este proceso de de terosis o de vigor híbrido pues aún no han sido muy bien entendidos como decía puede ser por una cuestión de sobredominancia en donde pues a lo mejor el aporte materno está dominando sobre un carácter o puede haber estado este expresión intermedia pues son muchísimos factores que aún no han sido pues realmente no han no se han entendido por completo ¿no? y bueno como te decía pues es un aspecto que próximamente estaremos investigando ¿no? dando seguimiento a esas cosas híbridas de acuerdo muchas gracias vamos a esperar que contestes Roberto Redondo muy buena presentación el mejor ejemplo de cómo se debe traducir el análisis en sílico al aspecto biológico muchas felicidades Miguel tengo una pregunta ¿qué otros análisis se pudiesen complementar si existiera un genoma de referencia? híjole pues ahora sí que hay muchas posibilidades ¿no? quizás muchas de ellas a lo mejor pues se salieran un poquito del contexto del objetivo del proyecto pero bueno pues ya teniendo un genoma de referencia pues podemos ver aspectos como diferentes uso de isoformas en donde a lo mejor pues un una cruz o sea utilizando exones de manera diferente que otro pues cuestiones de regiones reguladoras pues también pudiera haber cambios ¿no? en cuanto a las diferentes cruzas híbridas ¿no? entonces más que nada ese tipo de regiones pues intrónicas o regiones reguladoras ¿no? este y con respecto a cuestiones que pues a lo mejor nos interesan más en estas de lo que estamos evaluando pues simplemente lo que nos daría pues tener mayor pues de alguna forma más confianza ¿no? de que pues los cambios que estamos viendo pues sí corresponden a genes reales ¿no? y que no es a lo mejor alguna isoforma que pues fue este que fue ensamblado de manera incorrecta o este pues a lo mejor en esta forma que fue más una cuestión técnica durante el ensamblado a que es un gen de verdad ¿no? entonces ya que haya disponible un genoma de referencia bien anotado bien ensamblado pues nos va a dar más confianza ¿no? que los cambios en la expresión que estamos viendo pues realmente corresponden a cambios de expresión de genes como tal ¿no? y no solamente quedarnos a niveles de transcritos que pudieran o no pues al final de cuentas expresar un gen de acuerdo muchas gracias doctora Danitzia tiene abierto el micro si si me escuchan ¿sí? sí muchísimas gracias Miguel eres muy generoso en tu presentación me encantó porque eres muy didáctico este para gente como yo también igual que este que este la doctora Lora en donde pues bueno yo no tengo mucho conocimiento de los transcriptomas y genómica pero bueno sí tengo unas preguntas de carácter un poquito técnico este ¿a qué talla maduran estos organismos? y en el caso del abulón en específico si presenta hermafroditismo o presentan sexos separados digo más para entender el proceso de las cruzas que ustedes hacen y como normalmente pues estuviste trabajando con juveniles ¿en qué momento se puede definir la condición fenotípica de digamos de origen? porque pues seguramente hay un gen que está ligado al sexo que les da precisamente la característica fenotípica no sé si me expliqué creo que sí este bueno en cuanto al desarrollo bueno pues ocurre pues realmente pues tarda bastantito el desarrollo pues tarda cerca de tres años me parece no recuerdo exactamente a qué talla pero pues sí lleva su tiempo ¿no? este en cuanto a lo que comentaba de bueno pues a ciertos genes asociados a la reproducción y eso ese es otro aspecto que estamos evaluando en otra de las cruzas que fue el rojo o azul precisamente para ver bueno dentro de los que están en el cultivo pues obviamente que siempre tenemos organismos que crecen más rápido que otros ¿no? entonces queremos ver bueno pues en estos organismos que crecen más rápido bueno ¿cuál es el o qué genes están expresando en este grupo que están creciendo más rápido ¿no? precisamente para empezar a ver o detectar pues genes que estén asociados a pues un desarrollo guanádico o crecimiento reproducción etcétera ¿no? entonces es un trabajo que todavía estamos ahí empezando a recoger las piezas para detectar estos genes que nos pudieran dar indicativo de que están creciendo más rápidos o que nos permitan identificar aquellos que crezcan más rápido ¿no? que tengan mayor potencial de crecimiento eso con una de las cruzas ¿no? que sería el híbrido rojo-azul esto pues todavía no faltaría hacer pues con las otras cruzas aunque ya tenemos un antecedente del abulón rojo puro ¿no? de un artículo de Miguel Ángel del Río que hizo ese estudio hace ya algunos años este este se me fue la otra pregunta que me hizo la otra pregunta es fenotípicamente ¿cuándo puedes identificar la la línea digamos si es rojo o si es azul precisamente para entender este tipo de cruzas y en qué momento se instala esa diferenciación híjole aquí sí aquí sí también les voy a quedar mal ¿no? porque es un aspecto en el que yo no estoy tan involucrado en este aspecto pues ya del cultivo como tal ¿no? y a lo mejor me arriesgo a darles un dato equivocado ¿no? pero pues fenotípicamente bueno pues si ya digo pues identificación de sexos tienen ambos sexos ya le ocurrió el hermefroditismo pero me parece que no es tan común tenemos ambos sexos y bueno pues se identifica pues ya con la bonada ¿no? en cuanto a diferencias fenotípicas ya de organismos pues maduros realmente no les sabría decir ¿no? exactamente si hay diferencias notorias sé que pues si hay diferencias en cuanto a los patrones de coloración pero más allá de eso la verdad no le podría dar un dato más acertado ¿no? muchas gracias Miguel muy bonita tu presentación muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias doctora Adriana hola mencionaste que también hicieron híbridos rojo-azul ¿sabes si tuvieron ventajas sobre los híbridos rojo-amarillo? ya que por ejemplo el azul alcanza mayor talla que el amarillo igual es algo que esperemos que próximamente regrese a darles los resultados pero también se hizo una investigación comparando el rojo puro la cruza rojo-amarillo y la cruza rojo-azul ante una exposición aguda a la temperatura en donde observamos que pues bueno detectando la temperatura crítica del 7 max primero cae el rojo después cae el híbrido rojo-amarillo y al final cae el rojo-azul es decir tiene aún una mayor tolerancia térmica la cruza rojo-azul y ahorita estamos evaluando justamente con respecto a la expresión de genes bueno pues si también se ve reflejado en cambio es en los niveles de expresión es algo que estamos trabajando en ello todavía y como les decía esperemos próximamente pueda venir a platicarles los resultados de ese estudio pero sí en cuanto a tolerancia térmica vemos que la cruza rojo-azul es aún superior con respecto al rojo-puro y el rojo-amarillo muy buen dato y falta camino falta camino también falta mucho de verdad este espacio está abierto para que podamos compartir todo esto que creo que a la mayoría nos interesa o les interesa a un grupo en específico y pues no me queda más que darte las gracias Miguel por la plática la verdad muy interesante y concuerdo con todos muy didáctica una forma muy padre de aprender lo que estás haciendo de entender o que nos ayudes a entender lo que estás haciendo muchísimas gracias por la oportunidad y pues ya sabes este espacio cuando gustes aquí está muchísimas gracias y pues algunos de ustedes pues quisiera seguir en comunicación pues este pues bueno les dejé mi correo ahí en pantalla si no se los comparto rapidísimo este pues algunos de ustedes tienen más interés pues ya sea pues a seguir hablando sobre lo que se está trabajando o simplemente de ese tipo de herramientas en las criptómicas para evaluar cualquier aspecto pues quedo a su disposición y pues muchísimas gracias muchos saludos a todos ahí en La Paz que estés muy bien cuídate mucho y seguimos en contacto dale muchas gracias hasta luego hasta luego que estén muy bien muchas gracias a todos hasta luego gracias bye bye bye